¡Dale! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ok, a continuación, vamos! ¡Venga, vengas a final! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas felicidades a Marco! ¡Estoy en su punto al lugar, venga! ¡Bravo! ¡Bravo, por favor, pasa por tu diploma de primer lugar, por favor! ¡Muchas felicidades a nuestro campeón nacional! ¡Venga, que pase por su diploma! ¡Tricampeón! ¡Tricampeón! ¡Tricampeón nacional! ¡Tricampeón nacional de Show Food! ¡Está imparable Gabo, venga! ¡A ver quién lo detiene algún día, Gabo! ¡Nos vemos en la siguiente edición de Show Food! ¡Gracias a los participantes, ok! ¡Ahora, a todos los jumpers presentes que van a participar!